Un flashmove es una situación en la que tiene que parecer real, hay gente por todos lados haciendo cada uno su acción. En este caso, estamos en una estación de metro, pues cada uno tiene su... sacando el billete, otro hablando con otra persona, mirando el reloj, y de repente suena la música y te pones a bailar. Es como un kick-off. ¿Y por qué han participado en este flashmove? Pues no sé, nos llamaron, nos dijeron que si queríamos participar y hacer algo diferente en el metro, que nunca se había hecho, y realmente queríamos, ¿sabes? Entonces nos han dado una camiseta, nos hemos aprendido una coreografía de internet y hemos venido para acá para hacerlo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ver! ¡Gracias! Gracias.